Bienvenido a Easypromos. En nuestro primer vídeo vamos a mostrarte cómo funciona el panel de administración de la plataforma, todas sus funciones y las secciones que contiene. El botón de tus promociones te traerá de vuelta a esta página siempre que lo presiones. En cuanto a estos botones verdes, nueva y crear nueva promoción, te llevarán a montar la nueva promoción que quieras comenzar. El resto del panel está dedicado a tus promociones. Encontrarás aquellas que tengas activas, en borrador y promociones más antiguas que ya hayan finalizado. Ahora que te has situado dentro del panel de control vamos a explicarte qué más cosas puedes hacer. En promociones activas verás todos aquellos sorteos, encuestas, etcétera que se estén celebrando en este momento. Las promociones en borrador son aquellas en las que estás trabajando o se han quedado ahí sin salir o que vas a volver sobre ellas. En cuanto a promociones antiguas, son aquellas que ya han finalizado. Encontrarás diferentes iconos. La nube te permite exportar a los participantes de esa promoción. El lápiz, editar el sorteo. Las gafas te llevarán a previsualizar la promoción y la rueda de engranaje a la configuración de la misma. También encontrarás un icono de papelera que sirve para eliminar el sorteo, pero tienes que tener cuidado porque una vez lo presiones no es reversible. De nuevo en la zona superior del panel de control tenemos el filtro que nos ayudará a localizar más rápidamente nuestras promociones. Podemos hacerlo buscando por tipo de promoción, si era un sorteo de YouTube, de Instagram, un momento ganador o bien filtrar por la cuenta en la cual se publicó, una página de Facebook, de Twitter, etcétera. Podemos utilizarlo por separado o bien ambos a la vez. Ahora vamos a volver con los botones de nueva y crear nueva promoción. Su finalidad en realidad es la misma y es que te van a llevar al panel de tus promociones. En él encontrarás plantillas destacadas que irán cambiando dependiendo de la época o estación del año. Y también encontrarás todas las aplicaciones disponibles. Sorteo en Facebook, en Instagram, concurso de fotos, etcétera. Si haces clic sobre cada una de ellas entrarás a configurar tu sorteo, pero si haces clic sobre el icono de la interrogación se abrirá otra pestaña en la cual podrás consultar más información. Nosotros te recomendamos que chequees esta página. En ella encontrarás los diferentes precios de cada sorteo o encuesta y también los diferentes planes con los que te puedes suscribir. De vuelta al panel de control entraremos en el desplegable de configuración de la cuenta y vamos a explicarte dos de las secciones más importantes. Editar cuenta y ver facturas. En editar cuenta encontrarás todos los datos de tu cuenta. Nombre, apellidos, email, idioma, país... También puedes añadir una contraseña si es que te logueas directamente desde Facebook o al revés, puedes habilitar la opción para acceder con Facebook. También encontrarás tus datos de facturación que puedes cambiar en cualquier momento utilizando el botón cambiar datos de facturación. En cuanto a la opción ver facturas, aquí tienes disponibles para descargar las facturas de los sorteos que ya hayan finalizado. Tan solo tienes que presionar sobre el icono descargar factura. En el desplegable de utilidades vamos a ver lista negra, tus bases legales y documentación. Comenzamos con lista negra. En esta sección encontrarás a todos los usuarios que hayas bloqueado o guardado en la lista negra de cada red social. Si tienes ligado Easypromos con tus diferentes perfiles sociales podrás añadir usuarios a esta lista directamente. De ese modo no podrán participar y conseguir los premios que sortees. En cuanto a tus bases legales, es una sección realmente útil porque aquí puedes personalizar los términos y condiciones que aparecerán posteriormente en tu sorteo. Debes crear las bases legales con este botón. Puedes redactarlas desde cero por tu cuenta o utilizar el modelo que te ofrece Easypromos y que tan solo tienes que completar con tus propios datos. Y para terminar con este desplegable vamos a documentación. Aquí encontrarás diferentes tutoriales, preguntas frecuentes ya resueltas, cómo hacer integraciones con otras aplicaciones, consejos para mejorar la difusión y viralidad de tu sorteo, etc. Una sección realmente útil. Y por último, recuerda que dispones de este botón verde de ayuda. En él puedes plantear tus dudas, como por ejemplo, sorteo en Facebook y te aparecerán una serie de respuestas relacionadas. Si ninguna de ellas encaja con lo que realmente estás buscando, presiona sobre dejar un mensaje y así podrás mandar directamente un email al centro de soporte online de Easypromos. Ellos te ayudarán con cualquier duda técnica o de estrategia que puedas tener. Y hemos terminado este paseo por el panel de control. Esperamos que te sea de gran ayuda.